Y comenzamos ya nuestro tiempo de entrevistas. Con nosotros está Santi Arroyo Ceballos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Amparo? Y vamos a hablar de novedades y también vamos a hacer un balance de esa trayectoria que a ti te acompaña, que son ya unos cuantos años. Sí, sí, ya casi más de 30 años que llevo la trayectoria con el trabajo, con la labor. Cuéntanos, porque yo creo que todo el mundo sabe ya quién eres, sabe a lo que te dedicas, pero bueno, no está mal decir pues alguna pequeña pincelada por si hay alguien despistado en casa. ¿Cómo te presentas tú? Bueno, pues Francia Arroyo es un artista que desde que nace, porque he trabajado todos los ramos, todos los ramos de las artes. Empecé con la música, estuve 15 años metido en la música, en grupos, estuve estudiando grabación. Luego ya vi que esto de los grupos no era lo mío y pasé a la pintura porque mi madre es pintora realista. Entonces ya ahí descubrí un mundo enorme y me dediqué también de vez en cuando a la escultura, me dediqué a la poesía durante todo este tiempo. Si algo he dicho yo de mí, es que ha sido mi baluarte para mí, ha sido el poder variar de arte cuando he querido, cuando he necesitado. Por ejemplo, ahora llevo un par de meses sin pintar, estoy terminando un libro de poesía. Entonces ese soy yo, una persona muy nerviosa y que no para. Sí, 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 que me gusta hacer de todo y cuando me apetece, digamos, cuando llega la inspiración, entre comillas. Y esa inspiración, ¿cómo llega para una cosa o para otra? Porque normalmente al artista se le da bien la música, se le da bien pintar, se le da bien escribir, pero es que en ti podemos decir que todas las artes dejan algo, ¿no? ¿Cómo llega esa inspiración y cómo la encauzas tú hacia un lado o hacia otro? La inspiración siempre es el momento, no siempre es el momento. Incluso una canción puede inspirar a hacer una poesía, una situación puede inspirar a hacer una obra, ¿no? Entonces no se sabe, llega en cualquier momento. Sí es verdad que muchas veces incluso mezclo artes, he dicho que cuando me apetece hago cada cosa, que eso es lo que considero yo un valor muy especial en mí, una suerte, ¿no? Pero sí es verdad que también a veces he hecho, por ejemplo, antes de llegar el verano, estaba yo haciendo mi última obra pictórica, a la vez que estaba también haciendo el libro que estoy rematando ahora y terminando una escultura. Sí. Hay veces que, digamos, que el artista, cualquier artista, pues tiene inspiración para mucho y hay veces que para nada, ¿no? Ajá. Y cuando uno se encuentra con ese momento de inspiración para nada, ¿cómo se sale de ahí? Ese momento quizás es necesario, ¿no? Es necesario porque provoca el que luego venga algo mejor. Esa necesidad de pensar, de reflexionar, de dar rienda suelta a la imaginación. Entonces, es ese proceso tan necesario, por ejemplo, a mí, para mí es fundamental. Muchas veces ese proceso lo dirijo en la playa, ¿no? Me voy, cuando veo que estoy así me voy allí porque es donde sobre todo me inspira para escribir. Entonces, pasado ese momento llega el auge, digamos, la eclosión de inspiración, ¿no? ¿Y con qué te sientes tú más a gusto? ¿Con qué disciplina artística te sientes tú más identificado, más a gusto trabajando? Yo, aunque he estado tantos años con la música, yo soy, sobre todo, pintor. 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 Los demás considero que son facetas que van añadidas, que son complementos, aunque las desarrollo mucho también, pero considero que son complementos de... Ajá. Todo se puede complementar, claro. Es que a mí me ha llamado la atención lo que has dicho, ¿no? Que una inspiración que te llega para algo puede, al final, transformarse en otra cosa distinta. Sí, además yo he hecho mucho la unión entre facetas. Yo muchas veces he provocado que la pintura vaya en relación con la escultura. Para empezar es que uso la misma técnica mixta en toda mi obra, igual que en la instalación. Pero también he provocado a veces que la escultura, incluso que en mis libros poéticos vaya obra mía, ¿no? Que hacer, digamos, proyectos conjuntos entre las diversas facetas. Y no digamos ya la música. La música tiene mucha relación con lo que son mis poesías, porque yo en su momento escribí más de 100 canciones que, vistas ahora, dicen si son poesías. Y la poesía de ahora son canciones. Entonces va todo muy unido. Pero para eso hay que tener un don también, Francis. Eso no lo puede hacer cualquiera. Yo siempre he dicho que el artista malo o bueno se nace. Eso lo he tenido yo siempre claro. Que dicen, bueno, se hace. No, no, se hace. Puedes hacer la técnica un poquito. Puedes hacer ciertas cosas. Pero el que es artista nace. Entonces está claro, sí, sí. Yo mi inquietud viene de muy chico. La prueba es que somos cuatro hermanos varones. Y ninguno se ha dedicado. Bueno, tengo un hermano en la música, pero vamos, los otros ni por casualidad. Nada. Entonces eso es el ímpetu de cada uno. Eso está clarísimo. Claro. ¿Y cómo has ido tú creciendo en todo este tiempo? Porque es una trayectoria muy larga, es una trayectoria muy grande y además muy reconocida. ¿Y qué queda de ese inicio de tu carrera? ¿Y cómo has ido evolucionando en todo este tiempo? De ese inicio de carrera queda dolor de espalda. Que no es poco. De tanto. Yo luego me he arrepentido. Es verdad, lo he comentado mucho de muchas exposiciones, por ejemplo, que he hecho, ¿no? Del pegarme. Yo creo que fui el único. Hice en Córdoba hace 15, 20 años. Hice una triple exposición, tres sitios distintos, más de 100 obras. Y a día de hoy digo, ¿y esto para qué? Entonces, no, pues queda así. Queda el aprendizaje de ver lo que interesa, lo que no interesa. Ver dónde metió uno la pata para saber posicionarse. Saber lo que hay que hacer, saber lo que no hay que hacer. Es como en toda profesión, lógicamente. Los inicios son los que te marcan y los que te hacen crecer. Inicios necesarios, por supuesto. ¿Y hacia dónde vas encaminado ahora, Santi? Sí. Ahora mismo voy encaminado, tengo varios proyectos. Hay uno, bueno, que presentaré la semana que viene en Nueva York. Pero es radiofónico, es una cosa que me han invitado. Y también estamos con varias exposiciones pendientes, varias exposiciones fuera de España, que es lo que ahora mismo me causa más interés en realizarlo. Próximamente sale mi último libro, un libro diferente, un libro de poemas eróticos. Nunca he hecho nada así. Pero precisamente un amigo que es el que hemos terminado la web, José Manuel Rosario, me instó a realizarlo. Y en principio le dije que no, pero luego, porque acababa yo de publicar mi segunda antología de 81 poemas desmedidos más. Y digo, no, tan seguido no voy a hacer nada. Pero luego la verdad que tal como se ha proyectado me hizo mucha ilusión. Por tanto, insisto, mil cosas a la vez que es lo que a mí me da vida. Que es lo que exactamente es tu manera de entender también la vida, es lo que a ti te mueve. Tener pues todo eso a la misma vez y al mismo tiempo. Proyectos internacionales. Qué importante es hacerse un hueco también de manera internacional y qué bien lo has ido consiguiendo tú a lo largo de tu carrera. Yo tuve claro desde un principio que había que salir fuera. Eso lo tuve claro a raíz de los primeros movimientos que intenté hacer en Córdoba. Ya sabemos que nadie es profeta en su tierra. Entonces, varias cosas me hicieron pensar, no, no, esto hay que hacer fuera. Entonces empecé en Argentina, empecé en México. Ya cuando logré mi técnica mixta conocida, mi técnica que ya fue valorada, que fue yo tuve claro que tenía que llegar a una línea. Un artista para mí no es un artista si no llega a un proceso, a una línea definida. Entonces, eso siempre lo he tenido en cuenta. Siempre he tenido en cuenta que había que hacer mucho fuera. Había que hacer mucho fuera si uno quiere, pues no llegar a hacer nada ya, sino realizar los proyectos más grandes que uno pretende hacer. Y eso es verdad que me lo está dando el exterior. Ahora mismo estoy trabajando con México, estoy trabajando con Colombia, con Brasil sobre todo. Y entonces ellos me dan la posibilidad de hacer algunas cosas que aquí, desgraciadamente, por crisis, por X, llamémosle, pues no se puede. Santi, y hablando de crisis, esta crisis que para todos ha supuesto la pandemia, ¿cómo ha influido en ti y en tu obra? Yo es que en pandemia no he parado. Entonces, yo tuve claro que no podía estar quieto cuando estábamos confinados, ya no en pandemia. Entonces, me dediqué a hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, hice muchos proyectos colectivos, artísticos, que han quedado en redes, como eran poesías de mi autoría, que iban artistas muy conocidos de varios países, los iban versándonos, como eran proyectos en favor del arte, porque ya sabemos que se había presentado la, entre comillas, ruina artística con toda esta pandemia y crisis anterior y posterior. Entonces, estuve claro que era época de promoción, que era época de hacer proyectos para que a los artistas y a la cultura en general se nos viese más relacionado, se nos viese más promocionado, vuelvo a insistir. Ha sido un momento complicado, pero es cierto que todos los artistas que habéis hablado con nosotros a lo largo de este tiempo habéis encontrado precisamente eso, tiempo para invertirlo en vuestras obras, que a veces no es fácil, ¿no? Dedicar ese tiempo, por lo menos, tantísimo. Sí, claro. Ahí he estado. A mí me decían, bueno, ahora tienes tiempo para hacer muchas cosas. Digo, sí, y más, me gustaría. Pero sí, es verdad que hemos tenido más para otras cosas que teníamos como aparcadas. Las teníamos aparcadas por mera necesidad, ¿no? Entonces, esos proyectos que te he comentado con el exterior, con muchos artistas de fuera, pues eso he podido realizarlo, lógicamente, porque no podíamos movernos. Entonces, ha sido todo muy digitalizado, pero bueno, también esos son los tiempos a los que nos llevan. Totalmente. De hecho, hablando de digitalización, vamos a hablar de tu nueva página web. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de tener esta nueva imagen también en esa vida 2.0? ¿Y qué nos podemos encontrar en ella, Santi? Bueno, la página viene a raíz, esa es una idea, yo hice hace poco una página web, entonces viene a raíz de mi amigo José Manuel Rosario, que lleva BSN Servicios Culturales, ¿no? Entonces, sobre blanco, sobre negro me instaron a hacer algo más estructurado todavía. Yo soy maniático de estructurar, pero algo más profesional incluso. Entonces, nos reunimos y dijimos, bueno, esto, di mis pautas, ¿no? Dije, esto se puede hacer sencillo, a la vez dinámico, pues para eso estamos, me dijo, ¿no? Entonces, lo hemos ido desarrollando, lo han ido desarrollando, y pienso que ahora mismo es una herramienta fundamental para cualquier artista. Es una herramienta, la mía propia, pues tiene hasta una visita virtual al estudio dentro de la web, y, lógicamente, tiene todo lo que considero que es fundamental, lo que es prensa, lo que es biografía, lo que es ejemplo de obra, lógicamente, pues viene todo muy estructurado. Yo soy maniático de estructurar porque quede sencillo. Es que a veces ves que el que la contempla, que el espectador, no puede acceder a ella por cuanto no se enteran. Entonces, siempre me han gustado cosas sencillas porque es de lo que se trata, ¿no? De que el público pueda acceder a la cultura. Y ahora mismo, ¿cómo es esa respuesta por parte del público? Pues la respuesta por parte del público, llevo poco tiempo con la guay, incluso está por rematar, queda alguna cosita, ¿no? Pues nada, la gente que lo ha visto, que siempre me dicen ahora mismo, me dicen, pues la veo fenomenal porque está más estructurada incluso que la de antes, que estaba muy estructurada, ¿no? Entonces, y todo el mundo piensa en lo que hemos pensado nosotros, como ahora mismo, precisamente, hay que hacer digitalizar, llevar al máximo número de gente posible la obra, o cualquier profesión pasa lo mismo, ¿no? Pues era el momento. Entonces, la aceptación ha sido muy buena hasta ahora, lógicamente, ¿no? ¿Y hacia dónde va también avanzar esa otra parte de tu trabajo? Porque continúa siendo parte de tu trabajo y parte de tu creación. Sí, todo lo mío va unido. Digamos que, yo digo que soy pintor, pero sí es verdad que yo no sería yo si no desarrollase las otras facetas. Y en esas facetas entra esta nueva digitalización. Entonces, bueno, nueva, más aumentada, diríamos, ¿no? Entonces, va hacia, mi obsesión es que el máximo número de gente, el máximo número de público, el máximo número de amantes de la cultura, pues contemple mi obra y pueda valorarla, ¿no? Según el gusto de cada uno, pero por lo menos que puedan acceder a ella, ¿no? Y en eso nos andamos centrados con esto de la web. ¿Cómo eliges un proyecto? Un proyecto se elige siempre, si quiere que salga bien el proyecto, se elige desde el corazón, eso está claro. Entonces, ha habido proyectos que me han ofrecido, que en principio dices que sí, como hace poco que me ofrecieron grabar un disco después de 25 años. Y en principio, en la reunión, en la comida de reunión, dije que sí. Y luego cuando digo, Francis, ¿qué haces? No, no podía ser, ¿no? Entonces, se eligen desde el corazón y, por otro lado, desde la sensatez, de decir, bueno, ¿esto tiene relación con el desarrollo de obra, de trabajo que estoy realizando? Sí, pues se hace, ¿no? Pues se deja, ¿no? Se deja. Es así como yo funciono, por lo menos. ¿Y retomas algún proyecto que en su momento haya tenido un no? Pues, mira, buena pregunta, pero la verdad es que no me acuerdo ahora. Imagino que sí, que siempre se... Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que yo tengo muchos proyectos que incluso los que he querido hacer, algunos por falta de tiempo, como comentabas antes, no se han hecho. Entonces, en principio se supone que algunos habrá habido, pero pocos, porque si no me ha dado tiempo ni a los que tenía pensado hacer, pues... Complicado, ¿no? Muy complicado. Y hablando de complicaciones, ¿es complicado la faceta artística aquí en Córdoba? ¿Es complicado hacerse un hueco en el mundo artístico? Porque además tú conoces distintas disciplinas, entonces nos puedes hablar de diferentes. En Córdoba es muy complicado debido a que, claro, en Córdoba está acentuada mucho la crisis. Ya sabemos que es una de las provincias con más paro de España. Córdoba es una pena porque es una ciudad cultural brutal, que podíamos haber aprovechado y que se desinfló a raíz de la capitalidad, ¿no? Entonces, tenemos mucho, digamos que tenemos mucho en proceso, pero poco realizado, que es la pena. Entonces, si a eso le ídesemos rienda suelta a todos los espacios que tenemos, a todas las posibilidades en realidad que tenemos, Córdoba sería un referente total y un referente total que provocaría económicamente un positivismo total. El problema es que ahora se está moviendo un poco, pero para mí está muy, muy parado y es el problema. El problema es que muchos nos tengamos que ir fuera a realizar cosas, nos tengamos... Esto suele pasar, insisto, nadie es profeta en su tierra y menos en el aspecto que tiene que ver con lo económico. Pero sí es verdad que habría que facilitar porque sería no solo un bien para la cultura, sino un bien para la sociedad que se ha visto, por ejemplo, en el caso de Málaga, ¿no? En los últimos años que es un boom total. La cultura ha dado un boom económico. Importante. Entonces eso es lo que no entiendo yo aquí, ¿no? Que desde luego se ha intentado, llevamos un tiempecito intentando, vamos a ver qué nos depara. A ver, ¿no? ¿Y qué te depara a ti el verano? A mí el verano me depara mucho trabajo. Yo es que no puedo estar quieto. ¡Qué alegría! Entonces yo esté donde esté, necesito hacer cosas. Esté donde esté, incluso de vacaciones, el que me conoce sabe que yo estoy de vacaciones, pero a la vez estoy llamando a uno o a otro el proyecto este, el proyecto otro, la mayoría me dicen, déjame, que estoy descansando. Pero yo es que me gusta no parar, va innato en mí. O sea que vamos a tener entonces un verano con trabajo, que es importante. Vamos a tener un verano con trabajo y movido porque van a salir pronto nuevas cosas. Por ejemplo, hay un libro, no voy a decir cuál porque no, hay un libro en Cádiz muy importante, que son de muchas escritoras reconocidas allí, que me han pedido que sea portada una de mis obras. Entonces es una gran alegría referente para mí, ¿no? Entonces como eso hay unas cuantas de cosas que van a salir durante las vacaciones. ¿Tienes vacaciones? Que eso también es importante. Que tengamos trabajo pero vacaciones también. Sí, eso es fundamental. Pero yo tengo la suerte que de vez en cuando, si hay invierno, si hay verano, pues me escapo. Entonces, para mí las vacaciones es hacer lo que me gusta. Y si en ese momento necesito irme a la playa, pues me voy y si necesito estar seis meses sin parar, pues estoy seis meses sin parar. Pues estás seis meses sin parar. Santi, antes de terminar vamos a recordar cuál es la web, esa nueva web, que ahora mismo es un proyecto también que estamos presentando aquí contigo. La nueva web es Arroyo Ceballos, mi apellido, que es minombreartístico, punto es. Entonces ahí se puede acceder, ya digo, a mucha parte de material. Se puede acceder desde obra, currículum, el estudio, incluso otras informaciones que vienen. Y en breve se pondrá también un catálogo virtual en ella. Ajá, estupendo. O sea que vamos a tener ahí también actividad. Muy completa, que es de lo que se trata. Por supuesto, es de lo que se trata. Santi, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Terraza de Verano. Un placer charlar contigo. Y estaremos pendientes de todos esos proyectos internacionales. Y ya sabes que aquí, en cuanto tengas algo que contar, te vienes corriendo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días.